Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenido a mi Chery Arauca, a su Chery Face. Sí, bueno, hoy coloqué mi cuarto aviso de taxi, el segundo amarillo, ahí está. El primero que puse ya está descolorido, como pueden ver, ¿ven la diferencia? Imagínate este, este es el viejo y este es el nuevo, miren la diferencia. Claro, lo coloqué hace un mes y medio, el sol lo descoloreó, como pueden ver. Estoy escuchando un CD nuevo de Julieta Venegas, también compré el segundo para el olor, tengo un carro nuevo, aquí está el azulito, este que está aquí, este, el que está aquí es el viejo, es amarillo con azul, qué nena tan linda. Amigos, bienvenido a mi Chery Arauca y bienvenido a octubre del 2012, hoy. Es primero de octubre del 2012, ya está anocheciendo, ¿saben? Ya está anocheciendo, amigos, increíblemente, ya se está poniendo de noche. Primero de octubre de 2012, faltan solo seis días para tener presidente nuevo, ojalá, porque ya estoy cansado 14 años con el mismo comandante. Comandante, yo soy chavista, yo estoy con usted, pero quiero probar con Caprile, déjese de vaina, brother. Bueno, amigos, gracias, para adelante. Y si hay un camino, y móntense en el carro del progreso, móntense en un Chery, en un taxi con progreso. Chao, amigos, buenas tardes, primero de octubre del 2012. Chao. Ah, ¿me quieren ver? Bueno, aquí estoy, creo que no me van a ver muy bien porque es de noche. ¿Me ven? No me ven, ¿verdad? Vieron, por eso que no lo estaba. Vamos, poniéndome por aquí para que me vean, con el sol. Ahora sí me ven, ahora sí me ven. Ajá, ok. Vieron, aquí estoy yo. El amigo de ustedes, gracias por visitar en el canal de Aves Buena Aves por YouTube. Buenas tardes, ahora sí me despido de ustedes, no creo que este video sea tan largo. Ja, ja. Chao, amigos, gracias. Tremendo carro, oyeron, el Chery. Tremendo carro, compadre. Chao. Uy, Dios. Ah, ¿quieren ver el kilometraje? Ya le voy a mostrar el kilometraje, compadre. Ya lo van a ver. Tremenda nina, acabo de ver. Tremenda nina. Dios, pero es que Venezuela es el país de las mujeres. Prendan las luces, Chery. Terminator 1. Ahí están las luces. ¿Vieron cómo se prendió las luces? Bueno, aquí está el kilometraje. 9.5 kilómetros por el día de hoy. No he recorrido nada. Y 8.535 kilómetros de por vida. Chao, amigos. Buenas tardes, ahora sí me despido. Gracias. Gracias.